Música Vimos que van a hacer una campaña lúdica con teatro, con esquez ¿Qué otros métodos va a utilizar la Bogotá Humana para dar a conocer estas jornadas pedagógicas? También pues el gran instrumento que tenemos en nuestras manos es el periódico Humanidad El periódico Humanidad va a tener todas las semanas la priorización desde cada sector Y contendrá los principales logros de movilidad, de gobierno, de educación, de cultura El instrumento nuestro de Humanidad, de nuestro periódico Se une a la voz de los medios comunitarios de alternativos Porque son los medios comunitarios y alternativos, los de nuestras comunidades Los que han nacido desde nuestra gente, desde sus organizaciones Los que podrán desplegar de manera directa al lado de ese periódico nuestro Todas las acciones favorables, positivas de esta Bogotá Humana Que han llegado al corazón y a beneficiar a tantos millones de bogotanos y de bogotanas Quiero de todos modos agradecerles que los medios comunitarios y alternativos estén presentes aquí Tenemos una tarea, además de estas jornadas pedagógicas Donde ustedes van a ser esenciales con máximo del IDEPAC La otra es nuestro encuentro internacional de medios comunitarios y alternativos Que es una tarea que el alcalde mayor de Bogotá quiere Como el papel de la comunicación muchas veces afecta a la democracia Y lo que necesitamos es más democracia, más información Para Santel Televisión, Jorge Caicedo Desde el Centro de Convenciones, Gonzalo Jiménez de Quesada